Hector Cruz y los estudiantes de Ancón Con sabor ¡Los estudiantes! Yo quiero, negrita linda, que vengas tú para bailar la cumbia En esta noche de fiesta quiero que bailes conmigo, negrita Porque quiero confesarte, mi amor sincero, vidita Espero que tú me aceptes porque si no me muero, negrita Caminemos a la pista y bailemos apretaditos Tú apretándome el cuello y yo cogiendo tu cinturita Demostrimos a todo mundo que nos queremos, vidita Bailando esta rica cumbia que mi orquesta está tocando Y vuelve el sabor Jorge Morocho Junior Y Hector Cruz ¡Los estudiantes! ¡Gózalo Morena, gózalo! Muévete que muévete que muévete que muévete pa allá Y vuelve el sabor Para Juanito Héctor Cruz ¡Los estudiantes! ¡Qué rico! Juanito Juanito estaba llorando Lloraba no sé por qué Juanito estaba llorando Lloraba no sé por qué Lloraba por su costilla Por su costilla que se fue Lloraba por su costilla Por su costilla que se fue No llores, hombre sincero No llores, no llores más No llores, hombre sincero No llores, no llores más Que por costilla muy flaca Nunca hay que llorar jamás Que por costilla muy flaca Nunca hay que llorar jamás No llores, Juanita, no llores Del carbón siempre encendido Cenizas siempre quedarán Del carbón siempre encendido Cenizas siempre quedarán Del amor que se ha vivido Recuerdos solo dejarán Del amor que se ha vivido Recuerdos solo dejarán Si un día a ti se acerca Échale los perros ya Si un día a ti se acerca Échale los perros ya Entonces se daría cuenta Que todo ya se acabó Entonces se daría cuenta Que todo ya se acabó Y llegó la gozadera Los estudiantes En el saxo Y va por mor El que le pone el sabor ¡Echale los perros ya! La gozadera La gozadera La gozadera La gozadera Gracias.